Guampo Rodrigo, ¿cata te matenica a siempre como pandiepa Mutlal? Oh, pues no es que ni pa' aquí, no es que ni quito cata, este, tu, ¿cata ya, pulisque? Tu, guaytajua, este, chique, y cualquiera te viene, costumbre, ¿verdad? Este, que trascamate tu guayteco. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches a todos, estamos aquí en Tenechu, municipio de Axla de Terrazas, aquí presenciando algo tradicional, quédate para ver este video. Sale, quédense, quédense, porque se va a poner muy bueno este video, les va a encantar, porque es una de las tradiciones más hermosas que hay aquí en la Huasteca Potosina, sobre todo en el país, ¿vale? ¡Arrancamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenechu ¡Gracias! Tanta Rechor Tigers ¡Gracias! Tanto rechorener Chil Selecha a Tenechu, municipio de Axla de Terrazas. Tanto rechorener que a Rumalar ch show, puedes ver cómo va a entrar en la Huasteca Potosina, y todo el roadbook Est Towners es otro de Rodrigo Rodrigo ya ni quien está Juanito, huan fuerte, les alelar buscará realizar overwhelmed- montez de la moneta. Este 僧, año se partnering puede Estar y quedarse sempa que matis casa ni mucho en el campo que maya con esto ya ni campan y cambia equipa ni tlal y ya en el día que pacte hay en un chino chica el gancho y el pan y el guapo rodrigo que está temática siempre tomó pandilla para modlar o ponerle que ni para quien en el de que me quito caza este tu cada día publica tu guaita juan este chique y cual y cativo y ni costumbre de las camas de tu guaitaco este ponente que le un casín tico así los pilates y en catliún canica en de que las camas de tu guaitaco porque ya en la que chiquita la que lluvia tu una para en la que nes y jiex y elipa mil y guapos le que pues ya para que te camota macán y cani tu guampo y guanica tenencio pues pues campan en el día este con mis las camas y mía ni cantes pasalúa este no ti te quitas caza este chihuahua amistotía ni sin clic será tis este mito dice que me sin clic noche con m la cam es tu agua guamito dice este que me sintió enle que para que en el que pan y se túnel que en aquí a marquita nica es lelía ni mentan de willy tan de will igual a tren caldito huésca agua que castell que pampa amantín tiquita se más igualmente con el meter poca mes poca men ella como quien y que quita se ni el cuirga línica mucho igual pampa sepan quizás se viene para huella el tp el une para un tequipanova se empaquean vamos el caguá en animes nos que aniquita tarde panquistoc de acto de que para no aguasca guay y no nos hacen para negar tú a la que pampa gente que todo juan tín ni canto que tú sí sí campan en el día para que liste o un estía pan y el juiz de ni cantenes y axla de terraces y pues como mencionaba amigos estamos seguimos aquí en esta fiesta fiesta ancestral aquí en el municipio de axla de terrazas aquí en la comunidad de tenesio aquí mi buen amigo rodrigo nos menciona que se siente muy feliz al estar nuevamente aquí en su tierra natal la tierra que lo vio nacer aquí en la comunidad de tenesio su opinión acerca de cómo es la costumbre aquí en su comunidad nuevamente mi amigo coméntales a las personas que nos hablan hablar nuestro idioma este bello idioma que es el náhuatl comentarles que te ha parecido esta tradición que se ve cada año aquí en tu comunidad pues la verdad ahorita antes se hacía en las casas particulares no se hacían un día una noche se hacían de tres días porque había una abundancia en comida en pollos marranitos guajolotes hacían fiesta a lo grande este es agradecimiento a dios de por todo lo que ha dado en cuestión del maíz de lo que se dé caña frijol de todo lo que se dé ahora se rescata nuevamente que ya se había perdido se rescata nuevamente ahora se hacen aquí en la iglesia católica pero invitamos a todos cada año se hace esto invitamos a todos no es porque seamos así aquí todos somos hermanos como como dice todos somos hermanos todos quien quiera venir a visitarnos estas fechas igual al otro año los que no pudieron venir a presenciar desde que se hace la lumbre desde que se tapan los tamales mañana este es para amanecer y mañana hay que rebanar los tamales hay que sacar de dentro del pozo este ya comer con el chilpán y que es el mole de pollo está muy rico entonces pues invitamos a todos y que no se olviden del náhuatl que es muy bonito entonces por si yo digo que ya se me olvidó el náhuatl pero la cara donde lo escondo así es amigos tiene que venir a conocer esta hermosa tradición aquí en la comunidad de tenesio la verdad me quedé impactado muy impresionado acerca de esta convivencia sobre toda la gente que está aquí en esta comunidad gente muy humilde gente muy humana sobre todo la convivencia que ya no se ve en otras comunidades que ya no se ve en las ciudades aquí lo estamos viendo la gente está conviviendo esta tradición los está es una hermandad que los hace únicos la verdad tienes que conocer esta hermosa tradición es el agradecimiento a la tierra por todo lo que nos ha dado sobre el maíz el frijol todo lo que da en la tierra eso es una tradición ancestral que tienes que conocer aquí en la comunidad de tenesio y lo estamos dando a conocer aquí en el canal de nuestro buen amigo daremos one push por yo soy cascatlán es quinta para uno win tu wey y más igual más igual que pues la gente vuelca igual a las que amas ni este ni este ni fiesta que tengo chihuahua en ese año siempre que chihuahua se siempre que chihuahua se este al temal y siempre titlacuase timitutice tipa quise este pues que te amo mole que a mover que anguala que igual a cannes es igual a la yampaxan siempre que chihuahua se pues el ya que tu guampus fue acá te pica o melagua monterrey campagüen en la que ama hasta hasta la mejor se te dedican de de nieto guampos en mi europa pos magua la magia presenciado que ni estén en el de que ni fiesta para amor para moque el caguas en la que ni costumbres que te te escable que tu guampus cárcel en castilla ya que en el de que esquino campan y wait a me willy ni hijo el de escabel te que no para tu escapaban galia polige que esto hace cuidar tu escapaban a motla llegó ya ya pero tenía la vuelta más chilea ni me están ellos igual acá si me hizo que ni en el día un capa que list le pego hace tonal en tonal y mata activo aumento en el mes de noviembre 12 de noviembre walt y toni liate en mata click white tonel de mes de noviembre que es 13 de noviembre dos días de festividad aquí en la comunidad de tenesio es muy hermosa esta tradición que se está llevando aquí aquí en la comunidad de tenesio pues bien nos despedimos sigan viendo esta es este este vídeo aquí con nuestro amigo taré muampos de yo soy coscatlán nos vemos en otros vídeos en colaboración con nuestro amigo en el que esté a ver que en ese hecho y me ha metido ni cada noche ni la comunidad en la que existe noche muy pala guía en el de que ya nunca nunca no para ir mandar un canal ya que la pala de willy noche no mantiene a mechlan ewe este igual a la carne se sube que más en paquichiguase bueno de que estas camas y camillas técnica es de un guampo es muy más van y éste no ya empataban de coscatlán en el de que igual a tu que se canquita está matemilla de que somos la chile camilla campo el de anemí las cámaras de cano guapo iuán todo tengo mestre chiva no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!